Ellas siguen dándonos lecciones. Y no hay que rendirse, cuesta muchas veces, pero trabajar de verdad que es posible hacerlo. Son emprendedoras. Detrás de estas mujeres hay negocios propios. Ideas que en principio parecían proyectos imposibles, pero que al final se han convertido en realidades. Te da muchísima libertad, pero luego es una incertidumbre continua. Entonces esos riesgos los tienes que saber sobrellevar. No te puedes hundir porque ahora haya bajado las ventas y no estés vendiendo como se vendía antes. Lo que hay que hacer es salir a flote. Las hemos visto en la tercera feria de emprendedoras de Castilla-La Mancha. Hay que intentarlo y todo cuesta, de cabeza, de dinero, de ideas, pero que no hay que quedarse con las ganas de nada en esta vida. El contacto con otras emprendedoras también ha sido el objetivo de esta feria. Todos los caminos han habido piedras que ha habido que superar, dificultades y seguimos peleando y luchando para conseguir tener una tiendita, poder crear mis cosas, enseñar a gente a que las haga y que todos nos entretengamos, que esto es muy sano. A través de los 69 Están, las emprendedoras han ofrecido lo mejor que saben hacer. Las mujeres como que están, yo que sé, decidiéndose más ellas a emprender un nuevo camino y arriesgándose. ¿Por qué hay que arriesgarse? Si no, no sabes si te va a ir bien o no. El perfil de los empresarios de Castilla-La Mancha se encuentra entre los 25 y 45 años con un nivel de 36% de mujeres con titulación universitaria. Si alguna tiene en mente hacer alguna cosilla, que tome la iniciativa, que adelante, que luego a fin de cuentas estás contenta de hacerlo y bueno, que es muy gratificante. Gracias a encuentros como estos, se refuerza la presencia de la mujer en el tejido empresarial de Castilla-La Mancha.